Un puñado de tierra, de tu profunda latitud, de tu nivel de soledad perenne, de tu frente de greda cargada de sollozos germinales. Un puñado de tierra, con el cariño simple de sus sales y su desamparada dulzura de raíces. Un puñado de tierra, que lleve entre sus labios la sonrisa y la sangre de tus muertos. Un puñado de tierra, para rimar a su encendido número todo el frío que viene del tiempo de morir. Y algún resto de sombra de tu lenta arboleda, para que me custodie los párpados de sueño. Quise de ti tu noche de azaares, quise tu meridiano caliente y forestal. Quise los alimentos minerales que pueblan los duros litorales de tu cuerpo enterrado. Y quise la madera de tu pecho. Eso quise de ti, patria de mi alegría y de mi duelo. Eso quise de ti. Ahora estoy de nuevo desnudo, desnudo y desolado, sobre un acantilado de recuerdos. Perdido entre recodos de tinieblas. Desnudo y desolado, lejos del firme símbolo de tu sangre. No tengo ya el remoto jazmín de tus estrellas, ni el asedio nocturno de tus selvas. Nada, ni tus días de guitarra y cuchillos, ni la desmemoriada claridad de tu cielo. Solo como una piedra, o como un grito, te nombro. Y cuando busco volver a la estatura de tu nombre, sé que la piedra es piedra, y que el agua del río huye de tu abrumada cintura, y que los pájaros usan el alto amparo del árbol humillado, como un derrumbadero de su canto y sus alas. Pero así, caminando, bajo nubes distintas, sobre los fabricados perfiles de otros pueblos, de golpe te recobro. Por entre soledades invencibles, o por ciegos caminos de música y trigales, descubro que te extiendes largamente a mi lado, con tu martirizada corona, y con tu limpio recuerdo de guaranias y naranjos. Estás en mí, caminas con mis pasos, hablas por mi garganta, te yergues en mi cal, y mueres cuando muero cada noche. Estás en mí con todas tus banderas, con tus honestas manos labradoras, y tu pequeña luna irremediable. Inevitablemente, con la puntual constancia de las constelaciones, vienen a mí presentes y telúricas, tu cabellera torrencial de lluvias, tu nostalgia marítima, y tu inmensa pesadumbre de llanuras sedientas. Me habitas y te habito, sumergido en tus llagas, yo vigilo tu frente, que muriendo, amanece. Estoy en paz contigo, ni los cuervos, ni el odio me pueden cercenar de tu cintura, yo sé que estoy llevando, tu raíz y tu suma, sobre la cordillera de mis hombros. Un puñado de tierra, eso quise de ti, y eso tengo de ti. Un puñado de tierra,